Este 25 de enero, 20 horas, vívelo en grande Esto no es increíble, es extraordinario Ya en Loja, gran apertura The Diamond, El Diamante Bar Karaoke, sonido High Definition Iluminación láser 3D, como lo soñabas Decoración de primera, exclusive party Modelos AAA, querías más, te daremos más Partender Showplay, en concierto, Juan Pablo Aliaga En vivo, desde Guayaquil Programa Combate, la superanimación de Jorge Heredia Parra garantizada, con uno de los mejores DJ de la ciudad Luis Ramos, DJ, Show Miss con la marca Pioneer Gran apertura, sábado 25 de enero Dirección, José Picoita y Manuel Agustín Aguirre A pocos pasos del Coliseo, Ciudad de Loja El Diamante Y Gracias